Bien, vamos a darle la bienvenida a Ciro Maguiña, médico infectólogo, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, vicedecano del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo está usted? Doctor Maguiña, gracias por estar con nosotros. Lo primero, por supuesto, la expectativa con este nuevo gobierno y lo que le toca al sector salud. Insistentes rumores sobre el retorno de Pilar Macetti a la cartera de salud, no lo tenemos claro todavía, no es oficial, pero cuéntenos por favor su visión del rumbo que debería tomar el sector salud en momentos tan absolutamente importantes como estos. Buenas noches. Bueno, hemos perdido con Argentina una mala noticia, pero la buena noticia en el sentido del presidente creo que es un discurso muy coherente. Yo que soy académico y científico me siento identificado con el discurso del presidente, creo que ha sido muy ecuánime dando los principales problemas que existen en este periodo y confiamos que el sector pueda, digamos, no descuidarse. Y nosotros le hemos dicho, inclusive antes de que salga elegido, que el colegio sacó un comunicado cuestionando la decisión equivocada que tuvo el Congreso y hicimos el cambio de gobierno y ahora se ha dado. Y frente a eso hay el tema de la pandemia que realmente nos preocupa y es importante. Ya con la anterior ministra y con el presidente Vizcarra dimos un plio reclamos. Muchos sistemas están pendientes, muchos tienen que reforzarse. Por ejemplo, un tema que nos preocupa y anuncio a ustedes que para las pruebas moleculares rápidas que anunció la doctora Pilar Massetti, el MEF no dio la plata y eso nos preocupa porque se tuvo que sacar de los programas y eso no puede ser en plena pandemia. La adquisición de estas 100.000 pruebas rápidas que sirven para detectar en la segunda ola deben ser inmediatamente solucionadas y el MEF, ojalá que el ministro de Economía no amarre el macho y dé el dinero correspondiente y no saca de los programas. Esa es una noticia que tiene que corregirse porque en estos meses de la segunda ola lo que no debe fallar son la protección al personal de salud, los pagos y las pruebas moleculares rápidas que son más rápidas y permitirían detectar a los nuevos contagiados y de esa manera mitigar el tema. Por lo tanto, el presidente lo ha dicho, saludo la presencia democrática de este presidente, pero ahora ya estamos en el terreno que las nuevas autoridades cumplan con el plan que el colegio exigió y eso vamos a estar vigilantes de no bajar la guardia. Cierto, haciendo un paréntesis, lo que usted señala además sobre el perfil de Sagasti en términos de su papel como investigador y muy asociado a los temas de ciencia y tecnología, que ha sido pues obviamente un rubro criminalmente desatendido en el Perú y este año nos ha tocado sufrirlo en carne propia, ¿verdad? Claro, casualmente yo tuve la suerte de presidir la red IDI, una red de las seis universidades que investigan más, Católica, Caetano, La Molina, Agún y San Marcos, ahora Agún y Cusco, y ahí hace tiempo, incluso antes que entre PPK sacamos un comunicado diciendo que la investigación es parte del desarrollo, hoy lo ha firmado nuevamente el presidente y creo que así como la crisis sanitaria es importante, lo vivimos día a día, la crisis en la educación y la crisis en investigación. ¿Por qué Corea? ¿Por qué China han hecho las pruebas moleculares? Porque la tecnología es el desarrollo de esos países y obviamente acá la única, Catano, San Marcos han hecho esfuerzos para los ventiladores junto con el ejército de la Marina. Eso pues es insuficiente y creo que otra lección de la pandemia es que la investigación tiene que ser retomada y el presidente pues tiene experiencia en ello y tiene un pastalibro sobre ello y creo que debe dejar la semilla, como lo ha dicho, para que estos tres temas no pasen, digamos, desapercibidos y solamente entre el bombero. Creemos que debe hacer las semillas para que las tres cosas grandes, el próximo gobierno reciba ya encaminado para hacer la gran reforma sanitaria, la gran reforma de educación y la gran reforma de investigación. Creo que ese es el reto de este gobierno de transición, pero con recursos y sin marchas y ultramarchas que tuvimos en los primeros meses de esta pandemia. Sea Pilar Massetti la que retorne, sea otro actor, evidentemente hay un problema, o hay, mejor dicho, nuevos problemas, nuevos desafíos relacionados con la pandemia. Ya estamos viendo lo que ocurre en Europa con la famosa segunda ola. Aquí hay quienes señalan que de repente la segunda ola no vendría con esa misma fuerza por la cantidad de infectados que ya hemos tenido, que eso marcaría una diferencia. Otros, en cambio, señalan que de ninguna manera puede tomarse eso como una ventaja, que el riesgo es el mismo. ¿Cuáles son los desafíos del próximo ministro de Salud o ministra en lo inmediato? En el inmediato, obviamente, hay temas de agenda pendiente. Hemos dicho el tema de las vacunas, por ejemplo, que ya sabemos que el 60% no se vacunó. Miren los dos focos de distancia que ha sido controlado. Por lo tanto, retomar los otros temas de salud, que incluyen hipertensión, diabetes, vacunas, etcétera, tienen que ya hacer sí o sí junto con el control de la pandemia. Y el control de la pandemia, tener, como digo, tal vez lo más importante, aparte de las medidas de bioseguridad, es el tener esta prueba rápida, que ya no sea una cosa burocrática, que demore días, sino que es una prueba que esté en alcance de todo el Perú y permita testear, aislar contactos y al paciente. Y con eso logramos ir a... Uy, hemos tenido un problemita con el doctor Maguiña. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, ¿qué les parece? Siempre es bueno las pausas, siempre es bueno retomar energías, como nos está pasando con el país, y regresamos con Ciro Maguiña. Nos quedamos con el doctor Ciro Maguiña en la parte más interesante, que era preguntándole, doctor Maguiña, ¿cuáles son los desafíos inmediatos? Usted ya nos denunciaba algunos que tenían que ver con las vacunas y demás, pero ¿cuáles son los matices, los cambios de perspectiva, de estrategia sanitaria, que habría que tener muy en cuenta a la hora de enfrentar la posibilidad de una segunda ola? Primero, Enrique, disculpando las llamadas que existen, el testeo sí o sí rápido tuvo el Perú. La protección del Perú, sin ninguna discusión, el enfoque comunitario que no fue enfocado de manera correcta en las últimas medidas, que con esos tres sectores, y esperamos que las nuevas autoridades mantengan a mucha gente que ha trabajado de manera sacrificada en todo el Perú, y que no se reciclen personajes ya conocidos, que miran lo que pasó con el anterior gabinete. Muchos reciclados, incluso exministros, que realmente motivó toda la protesta. Yo creo que debe escoger a gente, digamos, que no se recicle, gente que tenga experiencia, gente que tenga la capacidad y que sea acogida por gremio médico. Y hay gente que realmente debe dar un paso al costado y hay gente que sí debe colaborar, porque acá necesitamos sumar, pero con gente, digamos, que no tenga antecedentes negativos en tema de gestión. Eso te diríamos como colegio médico y apoyaremos todo lo que es la pandemia porque creemos que la vacuna no va a llegar, Enrique, para marzo. Ojalá hay buenos augurios, pero eso requiere todavía tres niveles. Primero, que sean seguras, que, digamos, eficaces y sean sostenibles, lo cual ninguna vacuna de las que han anunciado nos puede decir cuánto durará, seis meses, ocho meses la protección. Entonces creo que la vacuna está bien, pero me preocupa los pocos que están apareciendo. El foco, por ejemplo, de los centros comerciales en Lima es terrible. El centro histórico está lleno de ambulantes sin medio de bioseguridad. Las marchas en realidad no tienen mucho impacto. Puede ser que en algunos lugares, en Estados Unidos, no tuvo mayor impacto. Todo el mundo ha estado sin mascarilla. Todos han estado protestando con mascarillas. Sí, lo que pasa es que el tema de la bomba lacrimógena y el colato que hubo, eso sí, algunos podrían ser... Pero ha sido pacífico y creo que eso no va a pagar factura. Lo que sí va a pagar factura, repito, es el control del comercio ambulatorio en el centro histórico. Yo, por mi lado, por ejemplo, digo, yo no voy a comprar, prefiero vía virtual o vía de libre, pero arriesgar en el centro de Lima es una bomba potencial, igual que las playas, que todavía el tema no ha sido controlado. Entonces, tenemos dos focos terribles en caso de que venga la segunda ola, pero el que venga la autoridad, el colegio siempre respalda lo positivo, lo adecuado, pero que cumplan esos mínimos requisitos que hemos señalado y los tenemos siempre para poner por delante la vida y la salud pública. Enrique, esa es nuestra visión de servicio. Al margen, digamos, de que quien venga, que venga, tiene que sintonizar con el colegio médico. Y pensamos, bueno, tomándonos nuestras acciones y la idea es siempre colaborar, no es pelear ni poner por delante nuestros objetivos. El objetivo es la vida y la salud, tal como lo hemos hecho en estos nueve meses de apoyo con críticas y autocríticas. Entonces, el tema de la segunda ola, probablemente, ojalá que sea de menor magnitud, pero de las armas que tenemos, la mascarilla sigue siendo tal vez la única para este año y el próximo año, junto con la bioseguridad que veo que en las últimas semanas la gente está bajando la guardia. Te lo digo sinceramente. Lo vi cuando firmé el Congreso hace cinco días. En una cuadra, 15 personas tenían mal puesto la mascarilla. Y eso paga factura. Esto no ha terminado. Se calcula que el 60% del Perú no está infectado. 60%, que es bastante alto. Y por más que nos cuidemos un grupo, cuando la economía sale, vienen los problemas de rebrote, que hay que preparar ese rebrote. El Ministerio saca una norma que estamos discutiendo, que creo que es incompleta, y también esa norma tiene que ser reajustada a la realidad sanitaria del momento. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el estudio de seroprevalencia, doctor Maguiña? El ex primer ministro, Walter Martos, ya el ex ex, porque acá tenemos que hablar semana a semana de nuestros gabinetes. Él había anunciado que en los siguientes días se iban a presentar los estudios oficiales, que de todas maneras es una herramienta. Se lo digo por el estimado que usted acaba de emitir con respecto a un 60% probablemente de no infectados aún. Pero, ¿qué pasó con ese estudio de seroprevalencia, que yo entiendo iba a ser una herramienta importante precisamente para tener luces? Porque de todas maneras en Europa hablamos de niveles de contagio que mal que bien fueron mucho más bajos, ¿no? entre la población. A pesar de, como usted señala, la guardia no se puede bajar. Mira, en España y en Francia menos del 10%, pero a diferencia de esos países, en España, Francia, abrieron los colegios, los bares, todo, todo abrieron, todo. Y eso para facturar incluso las playas. Eso era evidente, aparte de la cultura latina, hispana, es más relajada que la oriental. Miren, en países orientales ha habido pequeños renotes o no ha habido. Es por las costumbres que la gente ha mantenido cuando se levantó todo, la gente sigue usando la masca, distanciamiento. Son valores que hay que rescatar. Y en el caso de la cero peralencia de Otto Suárez, el ex viceministro señaló que en noviembre termina a fines de noviembre el estudio nacional. Pero los estimados que se tienen, por ejemplo, conozco el informe de Chiclayo, ya se tenía en promedio 40% de Lambayeque algunas provincias hasta 50%. Probablemente en Loreto sea más del 70%. En Lima era el 25%, pero eso ha crecido. Probablemente en Lima lleguemos al 30% donde está el principal foco. Ese es el estimado que tienen los epidemiolos y nosotros. Sería difícil que esto llegue a más del 60%, 70%, porque hay un grupo que sí nos hemos cuidado. Eso se ve, digamos, de manera contundente. Algunos distritos han crecido con focos porque ha habido mucho movimiento. Tal vez el cono norte, el foco grande, eso todavía se mantenga porque ahí muchas medidas no se han hecho. San Borges ha hecho buenas medidas, La Molina también, y muchos distritos. No todo ha sido malo, pero esa prevalencia es importante para no solamente esta segunda, sino para lo que se venga el próximo año, Enrique, y las medidas que hay que ajustarlo cada 15, cada mes, según la tendencia de las olas. Ojalá, repito, que todas las medidas que hemos señalado se mantengan, se refuercen y se sostengan. Es la única manera que esta ola no nos coja tan mal como en junio y julio que fue un desastre la salud pública realmente. Sagasti ha ofrecido que las medidas sean focalizadas según las regiones. No vamos a ver eso como aterriza, pero de ahí estamos hablando que podríamos para enfrentar esta posible segunda ola, lo que se viene, podríamos tener estrategias efectivamente más focalizadas. Estamos hablando de los famosos cercos que no se llegaron a hacer, de la trazabilidad de los infectados. Se podría implementar en el Perú, ¿es posible implementar estrategias de esas características? Mira, Enric, quiero ver lo positivo. Sí se puede cuando hay voluntad. Ponía Zamborja en la agonía en Lima, Ancash, en Ancash el gobierno regional con la OPS también han hecho lo que está señalando. Lo mismo se ha hecho en contamanos. Hay experiencias focalizadas ya durante la pandemia. Pero eso que señala el presidente tiene que hacerlo de manera generalizada. para eso es que se requiere que haya empoderamiento de los gobiernos locales con el Estado y con la población. Eso es lo que falta. Cuando tú no empoderas a los tres sectores, cada uno se dispara por su lado con mandos aislados, peleas en los comandos y eso hace que pagamos facturas. Eso que ha planteado el presidente, en mi opinión, sí es factible, no en todo el Perú, pero sí en muchas regiones que ya tienen además la experiencia, Enrique, y hay la experiencia. Eso es importante. Pero ¿qué ha pasado en estas semanas? A muchos que bajaron el comando COVID como bajó la ola, lo han despedido, no le están contratando. No puede ser que a los soldados que luchan, que tienen la experiencia, miren, se acabó tu contrato, regresa para otra fecha y ya no regreses. Eso es una cosa equivocada. Por eso creo que nuestros soldados no solo deben estar bien protegidos, sino que se mantenga sus contratos para preparar la segunda ola. ¿Con quién va a competir la segunda ola? Eso hay que preguntarse con recursos humanos materiales. Entonces, eso es vital también. No lo ha dicho el presidente, pero aprovecho tu programa para recordar que lo más valioso para cualquier emergencia sanitaria son los recursos humanos. Y eso ha fallado y falla porque están cansados muchos de ellos. ¿Cuántos médicos enfermos tenemos muertos? Doscientos cuarenta médicos. Cuatro mil cuatrocientos infectados. Y eso también en enfermeras, en técnicos. Entonces, ¿con quién vamos a combatir? Con los recursos humanos. Pero, repito, esa es otra debilidad y eso ojalá que el presidente y el nuevo ministro priorice y creemos que ese es el reclamo que el colegio médico va a hacerlo y lo hemos hecho siempre. Y en esa medida el tema de recursos humanos es vital, Enrique, porque eso va a evitar que se enfermen menos la gente que sea bien tratada y además otra cosa, el oxígeno no está en todo el Perú. Ojo, el oxígeno se ha avanzado de manera importante y eso me permite un mensaje de mi parte de la sociedad civil. Creo que la sociedad civil ha sido ganada de manera contundente. Le que sea así a unas empresas de la sociedad civil somos todos. Mira, los colegios profesionales, las cooperativas, los sindicatos, como decía Tolerosa, eso tenemos que ganar a la sociedad civil. Entonces, en esta etapa hay estrategias ya conocidas, las nuevas, las que no se hicieron y hoy día creo que el enfoque comunitario debe ser lo que sostenga de manera focalizada y de manera, digamos, de cada país o cada zona tiene que hacer su propia identidad. piquen eso si el presidente lo ha hecho nosotros. Decíamos cuarentenas focalizadas, cercos comunitarios inteligentes, eso es la estrategia sanitaria de cualquier parte, pero hay que hacer. Eso es un tema ya de convicción y de, como lo he hecho, hay como ocho experiencias exitosas en Perú, son pocas comparadas con todos los distintos provincias de todas las regiones de nuestro país. Por supuesto, hay que copiar lo positivo. Y ¿dónde está la vacuna? Entonces, usted dice que tranquilos, no más con la vacuna, que no seamos muy optimistas todavía, pero Moderna ha dicho que su vacuna está por encima del noventa y cuatro por ciento de eficacia. Hoy he encontrado una noticia internacional que resulta que en China ya están vacunando, doctora. En China, al que quiere salir del país, lo vacunan. Ya están, se supone que esto no tiene ninguna, es decir, no ha sido testeada como se debe, pero ya están vacunando los chinos. ¿Cómo observa la carrera por la vacuna? Bueno, yo mire en la vacuna, una cosa es la ciencia, otra cosa es la política, otra cosa es el mercado. Cuando confunden ciencia con mercado político vienen estos problemas. Creo que sería irresponsable que nosotros, como científicos, digamos, ya tenemos la vacuna, por más que sea eficaz, como es una buena noticia, te repito, el mensaje a la población, la vacuna es la mejor arma para el control que demora entre cuatro a treinta de las que tenemos. Pero tres condiciones son básicas hoy día. Eficacia, que sea seguro y que dure. Ni los chinos, ni los rusos, ni los ingleses, etcétera, tienen esa respuesta. Porque no tiene, se están vendiendo al mercado, ¿no? Soy yo la vacuna la mejor, la más mejor, entre comillas, pero falta pues esos pasos. Hay miles en el mundo que están siendo investigados y ojalá que a fin de año y el primer, los primeros meses de los, digamos ya esa respuesta que pido. Ahora, si los chinos lo están haciendo, no quiero explicarles capaz hay fines políticos o fines de mercado. Recuerda, esto es un tema de un gran negocio en el mundo. Eso existe, entonces tampoco vamos a ocultar que esto es un tema solamente de salud pública, pero la salud debe estar encima del mercado y los políticos. Si China lo está haciendo, yo tomaría con pinzas esa noticia que no ha cumplido lo que la ciencia exige en esos tres niveles. Imagínate que comienzan a vacunarse chinos y se mueran. ¿Qué va a pasar en el mundo? La vacuna asusta y la gente deja vacunarse y eso es un tema que no vemos con los antivacunas. Recuerda, hay antivacunas en el mundo que buscan estas cosas. Miren, ahí están ensayando con legios de indias para que le ponen y hay un grupo importante. En Estados Unidos, por ejemplo, una encuesta que salió, había cerca 30% que no querían vacunarse por este grupo antivacunas que en el periodo no existe. Entonces, piano, piano, hay que ir lento en estas cosas y en estos meses, insisto, las medidas ganadas con las máscaras y higiene y también otro mensaje. He visto al presidente, a los congresistas, puños, abrazos, coditos, comencemos con el buen ejemplo, creo que hemos dicho la OMS, hecho, ni codos, ni coditos de abrazo, por favor. Le pido al presidente, de manera democrática, que enseñe con el ejemplo. Eso le dijimos a Lixcarra, le dijimos a Zamora, me hicieron caso tardíamente y lo he hecho la OMS. Eso acerca a las personas. No sé cuántos de los congresistas pueden estar contagiando a la familia y el propio presidente, creo, dejemos de lado el puñito, el codo, el abrazo. Ese es otro riesgo y es un mal ejemplo para la población. Comencemos con buenos ejemplos. Hemos visto abrazos hoy, efectivamente, hemos visto abrazos, ya ni siquiera coños y puñitos, sino también abrazos, lo cual, pues, evidentemente viola todo lo que se ha estado diciendo en los últimos tiempos. Vamos a regresar con usted, doctor Maguiña, para que nos cuente de un tema que estoy seguro que ya habíamos conversado aquí, pero la Organización Mundial de la Salud ya lo advirtió de manera oficial, hablando de la política, del mercado, de la salud. La cadena de frío, la cadena de frío va a ser un desafío para el cual el mundo no está preparado y sin duda nuestro queridísimo país seguramente menos aún. Regresamos. Doctor Ciro Maguiña, ¿qué tan preparados estamos para esta cadena de frío cuyo desafío en realidad ya ha alertado la OMS? Mira, Enrique, antes de la pandemia el Perú hace años tenía más o menos regular cadena de frío. había lugares que no había de frío ahora por eso es que se hacían campañas casas como pasa es casa por casa y campañas según las regiones. Por eso cuando hacen campañas así masivas tienen esas colas que ahora tienen que cambiar. Entonces las vacunas se adaptan pues a las condiciones climáticas. Por eso es que muchas brigadas lo hacían en época que había mucha lluvia en época que tenía una logística adecuada. Entonces creo que no tenemos preparado para las vacunas normales se requiere el freezer común y corriente pero alguna de las que están compitiendo requiere menos 70. Olvídate eso. Ni en Lima estaba preparada para ese tipo de vacunas. Por eso es que cuando salga la vacuna ideal tenemos que tener las que están para las condiciones de nuestro país y esa va a tener que el Estado escoger y no porque de nada vale comprar un lote o varios lotes cuando no sean prácticos. Entonces eso también es un tema logístico que el Estado tiene que garantizar porque se invierte millones de soles y eso sería una pérdida de inversión cuando la cadena fría no esté garantizada. Si ahora tenemos las vacunas imagínate cuando hay una vacuna moderna o una vacuna nueva que tenga que tener menos 60 menos 70 que realmente pues no existen las condiciones ni siquiera en la gran capital. Ese es un primer mensaje creo en tema de la cadena fría y antes que se me olvidó Enrique quería también solucionarme con los jóvenes y la familia que ha tenido estos muertos lamentables y también los heridos ¿no? He visto hace unos días un colega médico que está dando su apoyo para la reconstrucción o felicito a ese colega que es la solidaridad que tenemos con nuestros hermanos heridos que son todavía miles o perdón algunas decenas que requieren pues el apoyo y felicito a ese colega y la clínica que están dando el apoyo para que mejore su salud un tema que duele a todos y acabo de hacer una poesía en homenaje a ellos a mí me gusta la poesía lo haré públicamente Perfecto muchas gracias doctor Ciro Maguiña por acompañarnos esta noche